...que se nos ofrece a 8.info En la metodía de 4, Enrique Maya Burbu... EH Bildu ha señalado que Santa María y su cúpula no pueden seguir ni un minuto más en su cargo. Han añadido que si el alcalde Enrique Maya no llama a una junta de portavoces extraordinaria, EH Bildu pedirá todas las explicaciones necesarias, e incluso la comparecencia entre otros del alcalde y el propio Santa María, en la comisión de presidencia de la semana que viene. Asimismo, EH Bildu ha abogado por un cambio en profundidad del modelo de policía municipal. Creemos que es fundamental que desde el ayuntamiento se determinen responsabilidades políticas del equipo de gobierno de UPN, incluyendo el propio jefe de la policía municipal, que también es un cargo político de UPN. Desde Euskal Herria Bildu, por eso volvemos a exigir el cese de Simón Santa María y también el cese de su cúpula y la inmediata comparecencia del alcalde para explicar unos hechos tan graves que han sido conocidos por la prensa. Por otra parte, Iruñas Catasunes ha denunciado la falta de respeto constante que Santa María y la policía municipal tienen hacia las y los irindarras. Ven necesario el cese de todos los acusados, especialmente Santa María, y han convocado una concentración de protesta bajo el lema fuera el régimen Iruñan al Láqueta.